Pregunta y habla sobre la ropa que te llevas en vacaciones. Take se puede traducir como llevar puesto. ¿Llevas vaqueros? Wear es otro verbo relacionado con la ropa. Significa llevar puesto. Tú llevas puesto un top. ¿Llevas zapatillas? Yes, definitely. Claro que sí. Are you taking a cup? ¿Llevas una gorra? I'm not sure. No estoy seguro o seguro. Are you taking a jacket? ¿Llevas una chaqueta? No, I don't think so. No, creo que no. Now, it's your turn. Ahora, te toca a ti.